Muy buenas, bienvenidos al capítulo número 10 de Blasphemus. Vamos a darle a peregrinación. Estamos en el nudo de las tres palabras. Vamos allá. Bueno, si no has visto los anteriores capítulos, te dejaré por aquí una tarjeta con la lista de reproducción. Y vamos a mirar el mapa. Porque... Bueno, en el capítulo anterior conseguí una máscara que es para poner por aquí, por algún sitio que no recuerdo ahora mismo. Había como un ascensor y hay como para poner tres máscaras. Pero quería mirar esto. La biblioteca de las palabras negadas. Porque no he mirado por aquí, así que vamos a ir por allí. A ver qué hay. A ver si hay una máscara o qué narices hay ahí. Porque aquí entré y no... Ahí como... Vale, está yo pe... Uh, me hacen daño, pero yo a ellos no les puedo hacer nada. Estupendo, estupendo. Oye, muy bien los enemigos de Blasphemus, ¿no? En cada zona se lo han currado bastante. Hay una pequeña ralentización de la capturadora. No es del juego. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. No sé qué le pasa... Bueno, no es la capturadora. Realmente yo creo que es el PC. Con Nintendo Switch no se lleva bien. Cosa que... Me va a hacer plantearme que no vuelva a capturar Nintendo Switch en mucho tiempo, ¿no? Hasta que tenga otro PC quizás, porque... Pero bueno, no deja de salir, vale. Tengo que matar a ese. Espera, vamos a darle aquí. Vale, muy bien. Estupendo. A ver cómo me apaño. Y este tío... Me lanza libros. Claro, estamos en la biblioteca. Mierda, me llevo. ¡Oh! ¡Qué magnífico! ¿Cómo salto ahí? Tenía que haberme enganchado antes, quizás. Voy a intentar saltar aquí. Sí. Qué faena, qué faena. Ahora tengo que engancharme antes de que se pire. ¡Ay, qué cabrón! ¡Qué cabrón, chaval! Mira que me lo estaba goliando, porque este juego tiene esas cosas, ¿eh? Este juego tiene esas putadillas. Pues lo que os decía, que me planteo bastante, porque quiero acabar esta serie. Pero vamos, Nintendo Switch, sí. ¿Capturar algún gameplay de vez en cuando? Sí. Pero otra serie larga, no lo sé. No lo sé, porque... Vale, vamos a matar a este. Si puedo, sí. Porque, como os digo, me da muchísimos problemas. Antes de grabar este capítulo ya he estado... Más de media hora haciendo pruebas, cambiando la configuración del OBS, en fin. Y solo me pasa con Nintendo Switch. No sé qué problema tiene... Vale, una piedra aquí. O sea, una piedra, un altar de estos. ¡Cojonudo! Pues me he dejado ahí... Yo he entrado por aquí... No, yo he entrado por aquí. Aquí tengo algo. Yo luego revisaré. Estos fantasmitas... Uy, ¿este es un enemigo o no? Es un NPC. El sonido no cesa. Reptas sobre estos muros olvidados. Sin que nadie pueda determinar su procedencia o su ignoto destino. Por amor a la alta voluntad, hacerlo callar. Pues lo ansío desde hace tiempo. Me está diciendo que haga callar a alguien. Me he dado cuenta, ya en otros capítulos, que hay voces recicladas en este juego. Cuando se dobló al español, hay personas que doblan a varios personajes. La voz de este tío yo ya la he escuchado en el juego, en otro personaje. Bueno, aquí tenemos una zona más grande también. Vaya, vaya. Estaba pensando, se van a materializar. Efectivamente. A ver, lánzame el libro. Ah, que vuelve, que es como un boomerang. Otro de esos. Me cago en su madre. Y encima aquí con fantasmitos. Buah, 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 buah. Oye, oye, oye. Esto es una cabronada. Esto es una cabronada. ¿Cómo hago ahora para...? Vale. Tengo que matar a ese rápido. Encima hay aquí dos pelmas de estos. Y un ángel ahí. Coger el ángel. Tenía magia. Ahí. Esta zona es una cabronada. Vamos a ver. Venga. Uh, ahí abajo tengo un objeto. Tengo que bajar. Porque un coleccionable no es. Bueno, y aunque fuese... Mira, me voy a curar porque... Y voy a bajar porque ya veis que intentar esquivar esto es... No, no puede ser. Qué cabrones. Me van a matar. Me van a matar. Voy a la piedra. Voy a la piedra. No sé cómo coger ese objeto entonces. Voy a la piedra porque la tengo aquí, básicamente. Y si me matan no pasa nada porque estoy aquí. Pero ese objeto lo tengo que coger. Sé que no es un coleccionable de estos que te cuenta la historia de los personajes porque ya los he cogido todos. Pero estos putos fantasmas. Oye, tío, que estaba subiendo. Madre mía, cómo está el PC. Otra ralentización que notaba ahí. Oye, que estoy muerto ya, chaval. Ah, que puedo subir desde aquí y me he hecho todo el recorrido como un gilipollas No sé qué he cogido, pero me pido ¿Por qué he hecho todo el recorrido antes? Si podía subir desde ahí No sé, no Estoy flipando Estoy flipando conmigo mismo Ah, le digo yo nada Este lanza recto los cojones Oye, qué zona más perra, eh No es por nada, pero esta zona Le empiezo a coger mucha tirria Estos cabrones No, digo yo ¿Podré matarlos con magia? Evidentemente no Es que es muy complicado esquivarlos Es que no paran de... Ahí hay otro Es muy complicado esto, eh Mira, vamos a ir Coge la culpa Vamos a bajar un poco Vale, aquí parece que está más tranquilo Nada, no es para tanto Es que... Me ha pillado antes, no sé Un poco desprevenido, ¿no? Más zona para aquí Bueno, no sé si ir para ahí Hay otro No voy a llegar Bueno, ni he saltado Vale, aquí hay otro Vamos a matarlo primero Es un cabrón, eh Aquí no llego Evidentemente Hay que mover esto Espérame, espérame Espérame Vida Me ha vuelto a llevar a... Me ha vuelto a llevar al sitio O sea, vamos a ver Soy yo o como cojones llego yo ahí Esto es un puzzle o algo así Vale Aquí no había estado Supongo Esto irá a la izquierda, ¿no? Sí Mierda Me cago en la puta ¿Qué, qué, qué, qué? Ahora tengo que hacerlo todo otra vez Esto sí, me lleva aquí Pero lo que hace es moverlo Es moverse todo Que es lo que no me había dado yo cuenta Y ahora ya puedo subir Pero tengo que tener cuidado con ese capullo Ah, no, ya no Tengo que girar esto Sí Pero ese tío me tira Ese tío Magia, magia ahí Oye, que te he lanzado magia Y no te ha hecho nada Vale Nuevo enemigo Ay, es de esos putos fantasmas O similar Uuuu Venga, hombre Con la guerra que me dieron Esos fantasmas Que me aparecían Lanzándome ese rayo Pero No continúa Un golpe Aquí no hay nada Vamos a ver dónde llegamos Por aquí Vamos a mirar el mapa Por abajo Únicamente Un momento El objeto que he cogido antes Era un Era un objeto clave No Semillas de olivo No era Pues Creo que era algo de esto Ahora mismo Es que no me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre Podría ser esto La amatista consagrada Anteataques mágicos Yo creo que sí Que es esto Lo que conseguí No estoy muy seguro Bueno Aquí tengo dos capullos Y como no Oye Es que Es una barbaridad Los cerdos Que son Ya estoy prácticamente muerto Y aquí hay fantasmas De los que se van a materializar Aquí no hay nada ¡Uh! ¿Quién es ese? Voy a intentar pasar de él Haciéndole Vale Es fácil Esto es como una zona secreta Algo así Está ahí Como oculto Vale Para mejorar la La espada Muy bien Sí, pero estoy sin vida O sea que Ah, vale, vale, vale Qué cojonudo No es para mejorar la espada Es Vitalidad Ya tengo ahí una barra Contundente Más es que me ha venido De perlas Vale, aquí se materializan Puedo pasar por debajo Casi todos Vale, otro Mindundi Este Lo ves y dices tú Hostia Pero no es muy fuerte Mucha zona por aquí Izquierda o derecha Yo creo que izquierda Otra vez con los Vamos a ir para la derecha No vaya a ser que haya Una sala solamente Pues sí Parece que hay una sala Con tres libros Un libro de anatomía abierto Su página muestra La ilustración De una rótula Un libro de anatomía abierto Su página muestra La ilustración De una tibia Pues Y ahora el peroné Ah, no Un libro de anatomía abierta Su página muestra La ilustración De un fémur Y ¿Qué se supone Que tengo que hacer aquí? No me deja poner nada Ni nada O sea Simplemente me dice Ala Gasta La única magia Que tienes Nada Pues hay que Seguir por aquí No No entiendo eso No No sé Qué función tiene Pero hay que Seguir por aquí Otra ralentización Madre mía Madre mía No sé Cómo Ya Estaba pensando En En el tema Que os comentaba De la capturadora Que Estoy escuchando De vez en cuando Alguna ralentización Dejadme en paz Máscaras del demonio O lo que seáis Corre 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 Ah no Que no sé Ay qué cabrón Que está Protegiendo un cofre Ahí Bueno Me lo he cargado Con la única magia Que tenía Cómo abro yo eso Vale Ahora la cámara También Pues no sé Cómo abro eso No lo sé No hay ninguna No hay nada A ver esto No esto Es que esto Ah vale Sí Claro Pero Tendría que ser Con un doble saldo O algo así Es que no me da tiempo A engancharme Ahí Imposibles Tiene que ser Con un doble saldo O algo No sé Vamos a colocarle Un objeto O sea Una marca Aquí Una marca De interrogación Y continuamos Allí arriba He visto Un objeto Sí Otro objeto Allí no llego Allí no llego Saltando Necesito Un doble saldo Mierda No 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 Nos piramos Nos piramos Vale Eh Cogemos el bebé Y aquí tenemos Un enlace Y vamos a Llegamos aquí A una estatua Parece que la biblioteca Nos ha quedado Ahí una zona Está Sin mirar A los pinchos No los vi Me cago en la hostia Estamos en el nuevo Ahora me atacan Los cuadros También Y estos capullos Parece que Que no se Estos capullos Los dejo ahí Pero me da la sensación Que se van a volver A levantar Nuevos enemigos Sí Efectivamente No me faltaba razón ¿Por qué no? Me tarda mucho En hacer la segada Yo creo que es Por el tiempo De recuperación Ese Que lo podría mejorar No la había visto Utilidad Pero ahora me doy cuenta Que tarda bastante En hacer la segada Una vez que la hago En volver a hacerla Vamos Vale Un ojetillo ahí Vamos a cogerlo Un ajo Bulbo oscuro Envuelto en polvo negruzco Su hallazgo Es signo De Buenaventura Pues nace Solo Como primer fruto En tierra quemada Se dice Que una tisana Aplaca Muchos dolores Aunque pocos Tienen el valor De probarla Otro objeto Clave Bueno Ahora vamos Para la izquierda Yo creo Vale Aquí tenemos No me dan No me dan No me dan Bueno Este de aquí Yo creo que ya Sí Sí Va muy bajo Que me están siguiendo Estos cabrones Cataplasma Vaya 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 Mira quién Está aquí El más pesado del lugar Y encima Más rincón Aquí Con esta Mierda El más pesado Del lugar Este es El más pesado Del lugar Y me voy a curar Porque Voy a acabar Y encima Ahora tengo Problemas Con esto Voy a curarme Otra vez Nada Vaya hostias Que me estoy Llevando El más pesado Del lugar Tiene una cantidad De vida Ese tío Me ha jodido Prácticamente Todos los frascos Que he llevado Para una tienda Vamos a entrar A ver Que me vende Aquí Este Esto es Todo un tesoro Para mí Si que Vista De negro Ludo Si os Intento Embaugar Muy bien Y que es Nudo de mimbre Avalorio Trenzado En espiral Cubierto De una leve Capa De barniz Que lo ha Protegido Del desgaste De los años Las manos De una madre Trabajaron Estas hebras Y las Dotaron De su bendición Su influjo Otorga Protección Ante el daño Tóxico Esto es Una cuenta Supongo No sé Si comprarla A ver Que hay aquí Matraz Biliar Esto Por supuesto Que sí Para conseguir Más frascos Y aquí Hay una llave 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 maestra Yo creo Que la voy A comprar Y ya Me quedo Sin dinero Llave del inquisidor No sé Qué será ¿Puedo matar A este tío? No No Voy a hablar Con el A ver No me dice Nada Especial Vamos a salir De aquí Los lienzos Durmientes Estoy en otra zona En serio Y no me había Dado cuenta Vale Pero ¿Qué hace? Madre mía No, no Ya estoy muerto Qué madre mía Ni qué madre mía Bueno Ya estoy aquí Pero tengo la marca Un poco más adelante Porque me he vuelto a caer Y lo habré cortado Bueno Fijaos Donde tengo la marca No la voy a recuperar Es que aquí Hay que Tener mucho cuidado Vale Esto será un enlace Esto será un enlace Pues no Parece que está ahí Como conectado con esto Pero no Aquí hay un objeto Que no puedo coger Por ahí Tengo que pasar por aquí Para cogerlo Supongo Sí No sé qué será Que aquí hay más zonas Esto ya sí parece Esto ya sí es un enlace Sí señor Vamos a hacer primero El enlace No vaya a ser Que vaya a morir Uh ¿Qué es esto? Vale Para mejorar la magia Ungirse Ungirse Muy bien Y esto sé que es un enlace Fijaos la culpa Que tengo ahí Madre mía Que me corta la barra De fervor Por esto Esto me acuerdo Y aquí Tenemos la El altar Para descansar ¿No? Así que vamos a descansar Y ahora vamos a por ese objeto Y esta zona está prácticamente revisada Me falta Me falta una cosilla Por revisar Que ahora además Con este enlace Lo tengo ahí Vamos a coger este objeto Aquí da igual perder vida Porque tengo la estatua ahí Pero mira No hemos ni perdido vida A ver qué es Azogue Vale Para Potenciar los frascos Necesito encontrar una fuente Para potenciar ya Mis frasquitos Para aumentar Aumentar un frasco O mejor dicho Aumentar dos frascos Y potenciarlos todos Quitándome uno Yo creo que esa va a ser Lo que voy a hacer Pero necesito encontrar Un sitio de esos Donde se hace Que es como una fuente roja Si no me equivoco Vamos a descansar otra vez Pero bueno Acabo de descansar Pero bueno La costumbre Y aquí como os digo Me queda esto Espera un momento No Y esto qué Aquí hay una Vale Se me ha escapado eso Voy a mirarlo un momento A ver si va a ser un enlace O una sala simplemente No sé Es que está aquí al lado Porque tiré para arriba Pero Se me escapó eso Lo de la izquierda Vamos a verlo A ver qué es Esto A ver si es una sala Simplemente un enlace Vale No sé qué es Pero bueno Aquí hay A ver ¿Puedo tirar la magia para arriba? No A este tío No le puedo dar A no ser que tenga un doble Uy Espera Que hay más Que hay más Pero no quiero ir ahí Vale Esto es un enlace Efectivamente Rótula Hostia Eso es un coleccionable Vale 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 Yo pensaba Ya me extrañaba a mí Que los hubiese conseguido Que los hubiese conseguido todos Claro Porque hay aquí otro cuadrado Como veis Yo antes solo veía Este plano Todas estas casillas Entonces llené esto Y cogí este Y cogí este No sé cuándo lo cogí Y ni lo leí Vale El sacro este A lo mejor es ese objeto Que yo dudaba Que en ese momento No pude ver que era Donde estaba aquel bicho Que lanzaba las caras Esas O sea Hace rato Fundador de la biblioteca De las palabras negadas Sí Porque estaba ahí además Este sacerdote Fue conocido Con el sobrenombre Del oscuro Fue sorprendido Practicando la hechicería Rodeado de escritos paganos Rótulo de Sebastián El tirititero Sebastián Boca Vivió rodeado de marionetas Para él eran como su familia Sus britos marcaron La noche en la que Desapareció Entre las llamas De su teatro Exclamando Os prohíbo que os mováis Vale Bueno He roto esto Ah no Vale Ya está Ahora tendríamos aquí Un enlace Y fijaos que aquí Hay una mano Para viajar Y tal Pero bueno Nada Me falta aquí Mirar una Esto Claro Este Este bicho No lo puedo coger Así que vamos a ponerle Una interrogación Mierda Esto Eso no coño Eso no lo quiero poner Esto A todo le pongo Interrogación A casi todo Pero bueno Esto yo no sé Para qué era He apagado la vela Vale Ah vale Bola mediana De cera azul Esto es una cuenta Es esta Ah no Es esta A mí me suena Que yo ya tenía Una bola de estas De cera ¿No? Lamentos De celotes Torturados Reverbera En su interior Y refuerzan Ligeramente El fervor Vale Espera un momento Se me ha quitado Una Se me ha quitado Una Será porque yo tenía Una bola De estas Pequeñas Y al darme La mediana Se me quita La pequeña Puede ser Vamos a equiparnos Es lo que Lo que me da Por pensar No sé Si realmente Será así Pero bueno Y ahora Pues nada Vamos al enlace Por aquí A investigar Lo que me falta A esta zona Era por aquí Todo tieso Además Tengo ahí Como dos Entradas Bueno Ahora no hace falta Que descanse Tengo la vida A tope Tengo todo A tope No hace gracia Los cuadros Como salen De ahí La verdad Que El diseño Artístico De este juego Mola un huevo Y este te da ahí Parece Parece la garcilla Pero no Parece la garcilla De los garbanzos Pero Vale Aquí arriba Y abajo Hay una sala Vamos a ir primero A la de arriba Vale Vale ¿Qué haces Iván? Madre mía Vamos a curarnos Porque Que cabrones Me ponen aquí Encima hay unos pinchos Ahí Agáchate 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 Vamos a saltar Traca Me va a dar No Pero bueno Como soy tan inútil Me he empalado yo solo Bueno Ya estamos aquí Vamos a ver Si no nos Empalamos Estoy muerto Y no me doy cuenta Fijaos la empanada Que traigo Que no tengo muy claro Donde me da Estoy aquí Librando No sé si coger la culpa Pasar de ella Porque si la cojo Voy a morir He pasado de la culpa Venga Cuadro Muy bien Vamos a curarnos Porque Ahí hay El garcillero real Vale Más zona Más zona Pues a lo mejor Lo de abajo Era simplemente Una sala Otro pelma Otro pelma Que bueno Este Realmente No es tan putada Como nosotros Porque solo Mierda Te lanza las bolas Pero de cerca No te pega Después pega 50 Te pega ya Así cuando te toca Pero no No porque te pegue Sino porque lo tocas Pero es que tiene mucha vida Tiene demasiada vida Pero es que el otro Era peor Porque tenía uno Encima montado Y te pinchaba Encima Vale Esto está cerrado Muy gracioso Esta parte Muy graciosa Toma ¿Veis? Es que es Súper gracioso Y todo será Para llevar Un objeto Todo será Para eso Para llegar Un objeto Pero ¿Qué haces? Me cago en todo Ahora la otra Galentización Me cago en la puta Me cago en Me cago en Me cago en Ya no saben Que cagarme ya Ya me he cagado en todo Ya en este capítulo Toma Claro que sí Venga Tírame abajo Yo no sé Si aquí arriba Y no llego Me cago en todo No es que no Ahí no llego Ahí no llego No sé Para aquí A ver Vale Una piedra Una piedra Qué bien Qué bien Pero ¿Dónde va esto? Vamos a seguir Por aquí Habrá un jefe Por aquí Oh ¿Qué es esto? Un cuadro de un toro El toro dos bornes ¿Qué tengo? ¿Encontrar toros? ¿En serio? Ya no me dicen Encontrar a mis hermanos Y guiarlos hasta mí Este juego tiene misiones Y cosas que Que no tengo ni idea Que hay que hacer ¿Eh? Encontrar a mis hermanos Que tengo que encontrar A toros Y traerlos hasta aquí No No sé qué No sé No tengo ni idea Es uno de esos juegos Que tienes que mirar Una guía o algo Para hacerte Algunas misiones secundarias Que he visto Unas cuantas Aquí voy a pasar A los burrus Bueno A los burrus No porque No me acordaba De esto Mira Cogemos la culpa Ahora sí Muy bien Muy bien Y ahora me falta La puerta Esta de abajo Oh Aquí hay tres imágenes Y punto Ya está ¿No? Pues Creo que esta zona Ya está todo revisado Parece que Es una zona Un poco opcional ¿No? Toda esta zona Esto Más esto Que es la biblioteca De las palabras negadas Parece bastante opcional Parece bastante Bastante opcional Ahora lo que tengo que hacer Si tuviese una manita Por aquí Para viajar Pero no la tengo Ahora lo que tengo que hacer Es volver a esta zona Porque en la biblioteca Yo no sé Si me he dejado Bueno Sí Esto Mira De la que vuelvo Para esta zona Puedo mirar esto Así que Vamos para allá Vale Estoy mirando Cuál es el mejor camino Por arriba Únicamente No me tiréis abajo No me tiréis A vacío Bueno Aquí tengo una piedra Por lo menos Por el camino Tengo Lo llamo piedras Bueno Son altares Para descansar ¿No? Voy a pasar de vosotros Cuando hago la segada Tardo unos segundos En poder volver A hacerla Y sé que había una mejora Y yo pasé de ella Para eso Para tardar menos ¿No? Menor tiempo de recuperación Tengo que Hacerme con esa mejora Vale Ahí Esa interrogación Mira que la puse hoy Pero no me acuerdo Esa objeto de ahí Es que sin un doble salto Yo creo que no No llego O sea no Me cago en todo Venga Vamos a curarlo Vale Vamos a revisar aquí Aquí es donde está La interrogación Vale Sí Era una jaula Cerrada Que sí Que yo la podía abrir Girando la palanca Pero no podía subir Necesitaba como un doble salto La pregunta es ¿Cuándo conseguiré Ese doble salto? Porque ya llevo Bastantes horas de juego 10 capítulos ya Mierda Usando magia Ahí van muy bien En vez de consultar el mapa Aquí era simplemente Una sala Vale Pues nada Para arriba Para arriba Para arriba Vale Espero un momento Aquí hay un tío Protegiendo algo Y yo ya entré ¿No? Sí Sí Era ese que estaba ahí Como oculto Me cago en unos fantasmas Dejarme subir No me dejan subir Cabrones son Cabrones son Vale Otro fantasmita Deja de mirar el mapa Vale Aquí arriba Tengo algo también Voy a ver Si puedo subir De alguna forma Vamos a matar a este Que estos no son muy duros Como veis Yo creo que no Que no tengo No Ahí hay Como veis Como algo para engancharse A ver si les alcanzo Desde aquí Por supuesto Son duros Vale Aquí no había nada Nada más que Se tarda poco En dar la vuelta La verdad Que bueno Lo que jod Uuuh Espera 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 Toma ejecución Placa Creo que es la primera ejecución Que hago en todo el juego Tomando huevos Aquí hay zona Aquí hay Esto Vale Un objetillo Bueno Un matrazo Algo así ¿No? Toma Sí 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 A la gasta magia Para celebrarlo Sí señor Oh Venga Otra ejecución La que hay Pues la primera vez Que hago ejecuciones Siempre me salía Muchas veces Eso de X Cuando los dejo Alelados Y nunca me había Dado cuenta De pulsarlo Cabrón Y me trae de vuelta El hijo de puta Y me trae de vuelta Venga A ver si hay una estatua Por aquí Porque ya estoy Sí Pero de frente Vaya hombre Digo Yo voy a saltar Para esquivarle bien Ahí me he dejado El objeto ¿Verdad? No 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 voy a morir Aquí Al lado de una estatua O sea Ni de coña Yo creo que ahí Me había dejado El objeto ¿No? Vamos a mirarlo Ahora O lo había cogido No sé No Deja de mirarlo Un momento Sí Lo había cogido Pero no lo había podido mirar Es verdad Bueno Vamos a continuar Y voy a ir a la ascensor A poner la máscara Porque ya No se me ocurre Nada más que hacer Déjame mirar El mapa Vale Tengo ahí Antes de ir a poner la máscara Tengo ahí algo Y como no Me llevo la hostia Claro que sí Vale Uy que hay un muro aquí Pues te mato Por arriba O por abajo Yo creo que por abajo Es aquí a donde no he ido O sea La siguiente Aquí Aquí como veis No he ido Igual es una sala Simplemente A ver si es una sala Para mejorar los matraces Vale Es una Es una mano para viajar Lo que decía Voy a entrar simplemente Para que luego aparezca Porque a lo mejor Si no entro Luego no aparecen Los destinos A la hora de viajar Y tal Vale Estaba yo pensando No sabía si estos Se materializaban Pues sí Una vez que escoges El rollo Ya pues no hay problema Pero la primera vez Me llevé Una cantidad de palos Ahí de la leche Vale Pues Ahora No sé dónde está Exactamente La máscara Esta marca Que yo he puesto Aquí Es de una persona Vale Un NPC Supongo A ver dónde estaba El ascensor Tiene que tener Podrá ser esto Podrá ser esto Tiene que tener Era un ascensor O sea que tiene que tener Para arriba Para abajo No lo sé Otro sitio No se me ocurre Pues iré para ahí A ver Todo para arriba A ver si puedo subir aquí Me imagino que sí No Sí Tendré que ir por aquí No tengo que ir más arriba Por esa escalera A ver si me va a tirar El Botafumeiro Que yo creo que era Para arriba Pero no sé No Vale Vale Ahí tengo una marca Es que no estoy seguro Porque Ya fue en el anterior capítulo Y Fue hace bastantes días Hace bastantes días Que no juego Y Y aquí no sé Cómo no llevarme Vale Putos botafumeiros Mierda Ahí ya ha saltado Joder Qué pesados son Pensé que no me iba a dar Desde ahí Pues sí Son un coñazo La verdad Bueno aquí arriba Hay una Un altar Para descansar Donde está Un poco más arriba Vale Pues yo creo que por aquí Tiene que estar Ese ascensor Vale Aquí estaba Nada Un objeto Dejame mirar el mapa Porque ahora Vale Se va por ahí Se va por ahí Por la derecha Vamos a ver A dónde nos lleva Ejecución Ahora le he cogido el gusto Ahí Ahí Penitente Muy bien ¿Por qué me sale ahí? Vale Vale Es por la habilidad Esa que compré Que al realizar Una ejecución Me sale un aura Que daña A los enemigos Supuestamente Ala Qué bien Bueno Primero vamos a matar A este Antes de De subir Porque Llego ahí Sí Uh Pero un momento Por aquí No estoy yendo Por donde Por donde es Es por el otro lado Me cago en el puto este Que me voy a matar Todavía Es por aquí O sea Es por aquí Por donde pienso Que es Venga Te ejecuto Sí Sí Justamente Mira Voy a ponerle Una marquita No sé Qué marquita Ponerle Por si me vuelve A pasar esto Vamos a ponerle Esta Que es como De ir ¿No? Y La máscara Ya la había colocado Una Pero en teoría Son tres Aquí no puedo Activar nada Vamos a golpear Aquí No pasa nada Vamos a darle A ver a dónde Nos lleva Vale Otro piso Yo no sé Si la había Vale Y ahora Esto sería Para bajar Muy bien Pues entonces A lo mejor Simplemente es poner Una máscara ¿No? Porque no entiendo Qué función Tendría ponerle Más máscaras Pues vamos a ir Para la izquierda A ver Qué hay Por aquí Más zona Nuevo enemigo Venga Muere De pesado Mira Ese no lo salte Si van Oye Cuánta vida Tiene este tío Mucha Bueno Ahí tenemos Al Como lo llamo Yo El choncadenas Vale Ahí tiene Vamos a meterle Hay que tener Mucho cuidado Con este Vaya Y me hace bajo Qué cabrón Mucho cuidado Lo que yo no estoy teniendo Ala Y encima salgo Tócate los cojones Ahora se reiniciará Toda su vida O no No lo sé Pero bueno Ya estoy sin vida Ya estoy sin vida Qué pesado es este Hay que esperar a que haga el ataque Y encima a veces no lo pillo Esto es Que cuántos toques le tengo que dar Encima estoy muerto ya Ah Encima a este Ni le doy con el Esto muere muy fácil Pero Hay que matarlos así Para que no te toquen Y ya estoy sin vida Ya estoy sin vida No sé si habrá alguna piedra Por aquí Algún altar Vale Tengo un fragmento De culpa ahí Vale Ya sé dónde estoy Y esto se pira Pero volverá a bajar Sí Ya que estamos Vamos a coger El fragmentito De culpa Ya que estamos Fijaos toda la barra De fervor Que tengo comida Aunque bueno La magia No es una cosa Que utilice mucho En este juego Pero bueno Tenemos para arriba Y tenemos para aquí Vamos a ir por aquí Vale La cuenta Porque estoy sin vida Vamos a matar A estos con paciencia Mueren de dos toques No tiene mucho problema Pero bueno Hay que tener cuidado Que hay pinchos aquí Y no me apetece Empalarme Buah Este ya Un poco más Complicado Que me da miedo Empalarme No es algo agradable Porque mueres En el acto Vale Llegamos a A nada A más Esto No Esto ya Vamos a bajar Por aquí A ver si es un enlace O que es Nada Pero momento Si Esto es un enlace Esto es un Un enlace O no Yo ya he estado Por aquí Y como no he subido Vale Porque no debía Estar activado Estos ascensores No debían De estar activados Ahí hay como un chisme Que yo no sé Si tengo que darle Yo creo que no Que no lo necesito O que ya le he dado No lo sé Voy a ir por aquí A ver como hago Para que este tío No me Estaba yo pensando Es cuestión de suerte Vaya 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 Encima Dos problemas Aquí Ah Encima rebota A ver si no se activa El otro cabrón Es que el otro cabrón Es demasiado cabrón Es más cabrón Que este todavía Mira que este es cabrón Pero es que el otro Es el que os comentaba antes Que lleva encima Alguien Y solo le puedes dar Dos toques Si le das más de dos Te pincha Encima vuelve Tócate los huevos Me va a matar Pero es que tiene mucha vida Vamos a ver si Lo mato con paciencia Mierda Mierda Cuando me la lanza Bien Pero cuando vuelve Ala Que no sé Cuando vuelve Ahora Ahora vuelve Muy bien Nada Nada No mueren Tío Estoy gastando aquí frascos Por no tener paciencia Pero es que Llega un punto Que pierdes la paciencia Venga Muerte ya Y no se muere Chaval Y no se muere Es increíble Venga Hombre Por favor Y ya estoy muerto He recuperado algo de vida Y ya Voy a coger el fragmento Ahora que me doy cuenta Nunca me había dado cuenta De esto ¿Qué es esto? Muralla de las santas Prohibiciones Hostia Los dos jefes Quederían Al principio del juego O sea Al principio del juego No estoy Que no me puedo mover de aquí Estoy atrapado Pero bueno ¿Qué mierda es esta? Me han atrapado ahí ¿Y estos no tienen vida o qué? Me han matado Pero bueno ¿Qué hago aquí? Bueno Vamos a hacer un par de cosas Antes de ir a por esos capullos Que me acaban de matar Voy a ir Para aquí A ver qué hay A esta sala Que parece que es como un enlace ¿No? Vale Este tengo que hacerle parry Pero claro Aquí tengo dos Muy bien Qué graciosos son Qué graciosos son Vamos a curarnos Me cago en el puto pájaro Y ya está Vale Ahora Que solo me deja darle un golpe Vamos a curarnos Ahora Sí, pero es que tiene mucha vida Este tío Tiene mucha vida Tiene Parece un jefe Coño Vale Marca del amparo Marca del amparo ¿Será para ese ascensor? Señal de protección Que libraba A su portador De todo daño La piadosa señora Del constante calvario Se encerró En la gran catedral Sus muros Una liviana barrera Comparada con el constante dolor Que nublaba su mente Vamos a ver la leyenda El oír de los britos De los condenados En la lejanía Durante los días Y las noches Convirtió a una socorro A una persona Tan misericordiosa Que llegó a dedicar Todas sus horas Al rezo Pidiendo por aquellos Castigados Tanto rezaba por ellos Con el objetivo De librarse del dolor Y el sufrimiento Que incluso pidió Al milagro Que el dolor físico Que padecían Le fuese traspasado A ella Vale Pero esto Es para poner aquí Vamos a ver Si lo puedo poner Es para poner aquí No Pues no sé Qué es eso No sé qué es Vamos a seguir por aquí A ver Mierda Ahora me ponen aquí A ver si hay algún Alguna marca Porque Desde aquí Hasta aquí Parece una tontería Pero tengo que ir Por aquí Y luego subir Por aquí Es un Trocillo Todavía me queda Ir a por esos Ir a por esos Dos Otra vez Vale Ahora son dos Pájaros Pero claro Esos dos Es como otra Zona ¿No? Me gustaría Investigar un poco Más esta zona Y esos dos Dejarlos Para el siguiente Capítulo Porque Bueno Bueno Y me da la vuelta Yo lo flipo Que no sé Cómo me Le hice este ataque Y como que Hizo otra dirección No sé Una cosa Muy rara Que no me esperaba Para nada Vale Estupendo Maravilloso Claro Es que Subir ahí Sin matar A esos Pero es que Como los mato No es Por lanzar Magia Pero Es que aquí Dependo de la suerte Más que nada Voy a intentar Voy a intentar subir Pero No sé Cómo Lo voy a conseguir Dios Es que Es que Ni quedándote quieto Ni esperando Ni leches Mira Ese me lo he cargado Pero es que Pero es que Ya no tengo Casi Magia Además Esa magia Cuando saltas No puedes lanzarla Que hijo de puta Y es todo Que engaño Que engaño Todo es ir subiendo Es todo para un objeto Ser un objeto importante Esa es la pregunta Ser un objeto Para ese ascensor Pero enganchate Hijo de mi vida Ala Y me empalo Bueno Vamos a poner una marca Aquí donde es la culpa Pondré una marquita Aquí hay un objeto Vamos a poner esto Que es ir Esto es el ascensor Porque voy a dejar El capítulo ya Básicamente Porque si no Va a ser un capítulo Demasiado largo Ya llevo jugando Un buen rato Así que nada En el siguiente capítulo Investigaré Ese objeto Que me queda ahí Lo cogeré Con paciencia Y esa nueva zona Donde aparecieron Esos dos enemigos Que no tengo ni idea Pues habrá que Echarle un vistazo También Eso si Ese objeto Que quiero coger A lo mejor Es una Máscara De esas Para el ascensor No lo sé En cualquier caso El capítulo De hoy Termina aquí Ya sabéis Que podéis Suscribiros Podéis darle like Y si queréis Que os avise Youtube Cuando subo videos Podéis activar La campana Vale Nos vemos En el siguiente Vídeo Vídeo